¡Suscríbete al canal! 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 vamos adquiriendo un hábito que nos ayuda a conducir nuestra vida y a poder conducir todo lo que somos, mente, emociones, cuerpo, de una manera más calma, por momentos. Hay momentos que necesitamos ponerle fuerza, ponerle ímpetu, pero hay otros momentos que necesitamos más calma. Es regular las energías. Y cuando hablo de energías, porque uno a veces tiene esto como la energía, ¿qué es la energía? La energía son los pensamientos, porque los pensamientos son materiales. A veces es tan abstracto el concepto de energía, que es como, pareciera que no lo podemos dimensionar y en este no poder dimensionar no podemos... No, entonces bajarlo a concreto, Juli, ¿qué es la energía? ¿En qué se dispone? En nuestros pensamientos, en nuestras emociones y en nuestro cuerpo. Entonces, qué importante es poder aprender a regular y a conducir nuestras energías. Cuanto mejor pensamos, cuanto mejor gestionamos nuestras emociones y cuanto mejor estamos con nuestro cuerpo, ¿no? Porque en general, cuando no hay un alineamiento entre lo que pensamos, sentimos y decimos, el cuerpo está tensionado. Entonces, es importante escuchar también el cuerpo. Yo siempre digo, la mente nos puede engañar, el cuerpo no miente nunca. Pero para volver a escuchar el cuerpo es necesario pausar. A veces grita el cuerpo. Claro que sí, porque el nudo en la panza, o los hombros tensionados, o el nudo en la garganta, o como que taquicardia. Entonces, escuchar el cuerpo porque el cuerpo te está diciendo algo. Que es importantísimo registrarlo, porque si no, por eso después viene el estrés y después del estrés, bueno, vienen muchas cuestiones. Entonces, en mindfulness, les recuerdo, la respiración es el anca al momento presente. Es mi freno de mano para poder redirigir de nuevo las energías. ¿Qué son las energías? Mis pensamientos, mis emociones y mi corporalidad. Cómo estoy con el cuerpo en ese flujo y en toda esa interacción, ¿no? Tratar de hacer un hábito, Marce, ¿no? Tal cual. Y pensaba en esto, ¿no? Fuera de esas situaciones donde tenemos que usar como freno de mano este recurso de la respiración consciente. Cómo empezar a practicarlo y a propiciar un momento para que luego se haga un hábito, ¿no? ¿De qué manera podríamos hacerlo, Marce? Esto es lo que siempre les repito y les repito que por eso me enamoré de la práctica. Porque en cualquier momento, Juli, sea que te estás yendo del trabajo y te vas caminando, te vas en auto, te estás duchando. Ponés que en la ducha se te puede complicar porque te cae el agua y quizás te cuesta respirar. Pero estás cocinando, estás... Cualquier actividad, chicos, la pueden hacer conscientes de la respiración, atentos a eso, en vez de con la mente en cualquier lado. Es simplemente con... A ver, en este momento, por ejemplo, en el de ustedes, no. Ustedes están atentos a mí. Sí, pero una vez que uno adquiere mucha experiencia, van a ver que van a poder estar atentos a mí sin dejar de estar atentos a ustedes. Estoy probando de hacerlo, Marce. A registrar... Sí, de verdad. Voy probando. Pero bueno, para poder llegar a eso, tienen que desarrollar esta práctica. Entonces, en principio, paso a paso. Desarrollenlo en cualquier momento del día. ¿Están comiendo? Ahí también, respiran profundo, comen despacio, están atentos ahí, aquí, ahora. Van a ver cómo baja. Esa respiración profunda, lenta, y con esa tensión que se redirige a esa respiración, nos calma. Hay tantas cosas que nos distraen, Marce. Digo, estoy pensando hasta en poner una alarma en el teléfono para recordar, porque hay tantas cuestiones cotidianas que nos hacen olvidar de lo necesario y fundamental. Cualquier, viste, van a la pausa, van a la pausa y te haces una, viste, estoy aquí ahora, estoy acá, pará, tranquilo, bien, disfrutá. La vida es esto, chicos, porque si no, la vida se pasa esperando que nos vayamos a casa, esperando el fin de semana. No, no, ahora tenemos que estar lo mejor que podamos, ¿no? Entonces, qué importante esto de aprender a conducir el auto de nuestra vida, ¿no? Entonces, la respiración, clave, chicos, y la practican en donde sea. Y van a ir adquiriendo ese hábito que, inclusive yo antes de salir al aire, respiro, porque muchas veces tengo nervios, me da dolorcito de panza. Entonces, calma, Marce, calma, disfrute, este es un momento de disfrutar, respiro y me calmo, porque hay veces que yo tengo también estrés por algunas cuestiones, ¿no? Que es esta ansiedad, este nerviosito, que bueno, que es bueno, es sano también, pero regulado, digo, ¿no? Bien. Y digo, para ser concreto también, me gusta mucho que esto nunca se los compartí, porque digo, a veces estas cosas que parecerían tan como en el aire de la energía, que la energía son los pensamientos, las emociones, cómo estamos como en el cuerpo, por supuesto que hay algo más allá por fuera de todo eso, pero a mí me gusta hablar más de lo concreto, de lo que podemos trabajar en la cotidianidad. Esto que estamos trabajando y que trabajamos con mindfulness es algo muy revolucionario, porque el hábito fundamental que desarrollamos es la metacognición. Digamos, nosotros en la evolución social hemos tenido el cerebro reptiliano, que fue el inicial de cuando comenzó la vida humana, el cerebro límbico, que es donde están centradas en teoría todo el mundo de las emociones, el cerebro cognitivo, que es el cerebro racional, y hoy a través de la neurociencia y todos los últimos descubrimientos de la neuroplasticidad, lo que estamos desarrollando es la metacognición, es que me doy cuenta que estoy pensando, chicos. Entonces lo que trabajamos con la práctica es la autoobservación, observar lo que pensamos, cómo sentimos, cómo interactuamos. En teoría los científicos dicen es como el momento más elevado de la conciencia humana, o sea, es el potencial más grande que estamos conociendo. Entonces estamos de la mano de ese conocimiento, y está buenísimo. ¿Por qué? Porque conduzco, me veo todo, desarrollando esa práctica, donde respiro, me aquieto, trabajo el silencio, cuido mi lenguaje, voy conduciendo. Pero es la metacognición, lo que está por encima de la cognición. Es eso en lo que estamos trabajando en cada encuentro, digo, ¿no? Es maravilloso, realmente. Es maravilloso porque realmente nos podemos encontrar con la capacidad creadora de nuestro propio destino, casi podríamos decir, o de nuestro propio bienestar, ¿no? Sí, 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 totalmente. Por lo pronto, no sé si del destino, pero sí de lo que vamos a elegir, de todo lo que vaya aconteciendo alrededor. Entonces, digo, estas cosas son concretas. Estamos trabajando en el desarrollo, en estos hermosísimos descubrimientos que han hecho las ciencias y las neurociencias en el último tiempo. Y estos son hábitos que de a poquito nos van a ir llevando a, no digo que vamos, porque las cosas difíciles las vamos a pasar, ¿sí? Pero una cosa es pasarlas sabiendo y conociendo que no sabiendo y no conociendo. Entonces, porque claramente, lo saben ustedes como periodistas, el periodista aprende en la universidad, pero ¿cómo aprende? En el campo, en el campo diario. Bueno, esto es lo mismo. Muy lindo todo, pero cuando falleció mi viejo, falleció mi vieja, me pasaron muchas... Y bueno, tuve que poner todo esto en esa nueva experiencia que nunca la había vivido. Entonces, muchas de las cosas me resultaron fáciles y muchas otras no, porque el manejo de mi emoción fue distinta en esa experiencia. Pero ¿qué tengo a favor? Que ya estoy atenta. Sé que estoy viviendo una experiencia donde tengo que fortalecer mis recursos, donde voy a aprender sobre cómo atravesar esta situación. No estoy dormida, trabajo sobre mi conciencia. Es eso, la conciencia de sí. Tenés las herramientas. Ese es un dato clave, básico, necesario. Las tenés y sabes dónde están. Hay que utilizarlas. Hay momentos que golpean más, hay momentos que golpean un poco menos, pero saber ya, Marce, dónde están y tener las herramientas es un tremendo avance. El autoconocimiento, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Que lo bueno y a mí yo soy una gran... Si me preguntan, a mí me encanta porque todas estas cuestiones vienen de quizás años atrás como subestimadas, del autoconocimiento, la autoayuda. Entonces a mí me gusta llevarlo a un plano muy concreto. Y gracias a Dios las neurociencias nos ayudan mucho. Porque como viene de las manos de las ciencias, Mindfulness fue creada por un biólogo molecular en Massachusetts, un médico muy comprometido con mejorar la salud de los enfermos crónicos físicos. ¿Cómo podía mejorar la calidad de vida? Desarrolló este método. ¿Para qué? Si el cuerpo físico va a estar dolido crónicamente para toda la vida, yo puedo trabajar con mi cuerpo emocional y con mi cuerpo mental, que también me trae dolor a los momentos de la dolencia física. Entonces, este médico, este biólogo molecular, puso al servicio esta práctica para la salud. Y bueno, fue tan beneficiosa que después se trasladó a la educación y se trasladó al mundo corporativo. Que es el mundo donde yo lo gestiono. Porque es el mundo de las empresas. Yo trabajo mucho con los equipos y eso. Pero bueno, digo, desmistificar esto, como decíamos, las energías, ¿no? Esto es concreto. Está en nosotros, ¿no? Sí. Sí. Y ese es el aprendizaje más importante. Marce, ¿veniste para Córdoba o nos vamos para Pinamar? Una, dos. Sí, no, yo me voy a ir a Córdoba. Se los prometo. ¡Bien! Me gusta. Me encanta. Genial. Yo voy a ir a Río Cuarta. Nos vamos a hacerlo en vivo. Y después me voy a comer un asadito con ustedes. Obvio, obvio. Pero buenísimo. Más vale. ¿Cómo? Te estamos esperando, ¿eh? Bueno, siempre es un gusto enorme, Marce. Los invitamos a que te sigan en tu Instagram. Ahí está en pantalla, Live, Work and Joy. Y también en tu canal de YouTube. YouTube también, que están todos ustedes. Todos divinos. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, fantástico. Allí todos para poder seguirla, amarse y no perderse ninguna de estas charlas que realmente nos enriquecen tanto, ¿no? Sí. Vamos. Vamos por una vida de más conciencia. Sí, totalmente. La semana más sana. La semana más sana. Totalmente. Marce, gracias como siempre. Nos haces muy, pero muy bien. Nos vamos a acordar de vos cuando respiremos. Te cuento. Respire. Sí. Hace mucho bien, de verdad. Hace muchísimo bien. Es necesario. Bueno, te abrazamos desde acá y te decimos nuevamente gracias. Gracias. Buena semana. Sí. No, mi gracias es a ustedes siempre. Me alimentan el alma y me dan mucha alegría. Bueno, muchas gracias. Nos reencontramos el próximo jueves, Marce, ¿sí? Nos vemos. Sí. Beso enorme. A seguir aprendiendo. Dale. Siempre. Chau, chau.